... Estamos en el Laboratorio de Mejoramiento y Propagación donde encontramos a Cecilia Pereira trabajando en esta mañana de miércoles. Cecilia, buen día. Contanos qué es lo que estás haciendo. Hola, buenos días. Bueno, hoy voy a mostrarles mi tarea. Hoy estoy repicando batata. Una de nuestras tantas cosas que hacemos acá es... La primera etapa sería el repique que hacemos es tomar la planta, que la tenemos en un tubito, donde está con un medio, hasta hace un tiempo que está acá en este tubo, y ahora lo vamos a trozar, que se llama repique, para poder multiplicarlo. Con esto ganamos tiempo. Estas plantas están libres de virus. Entonces lo que logramos es tener con estos trocitos, tener más cantidad de plantas en poco tiempo. ¿Qué es lo que le está sacando ahí? Le saco las hojas, la raíz y lo trozo en dos pedacitos, o tres, según la planta, a la medida que tenga, y esto van a ser dos nuevas plantitas, que ya están libres de virus. Lo ponemos en un medio nuevo, donde tiene macro y micronutrientes. Esto tiene, para endurecerlo, tiene agar. Y esto, más o menos la planta, puede llegar a estar un mes, donde tiene todas las condiciones para poder alimentar y crecer. También hacemos crisantemo y estamos introduciendo stevia, para poder ganar tiempo y tener muchas plantas en poco tiempo, todas libres de virus y de plagas. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Hasta luego.